Completa la siguiente tabla Si a ti te dan un átomo Por ejemplo, aluminio Y te dicen Y te dicen Y te dicen Y te dicen ¿Dónde está el aluminio? Aluminio 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 Aquí está Te dan esto ¿Vale? Te piden que diga el número de protones, neutrones, electrones que tiene ¿Vale? Este número Me pongo aquí otra letra La N por ejemplo La N no, que es un símbolo La X A este número de aquí abajo se le llama número atómico Y es el número de protones que tiene ¿Vale? Y este número de arriba Se le llama número másico Porque suma los protones más los neutrones Que es lo que Que es lo que damos más al átomo ¿Vale? Entonces si te dan esto y te dicen ¿Cuántos protones tienen? Trece ¿Cuántos neutrones tienen? ¿Eh? ¿Cuánto es? Al esfuerzo No Hay Y electrones Si el átomo es neutro Pues va a tener los mismos que protones Trece ¿Vale? Vale Pero Puede ser que te den un átomo que no es neutro Por ejemplo este Nah 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 es sodio Carmen 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 Te aviso No Como no se lo meta por detrás Malo Bueno Te dan esto Venga Protones Tiene 11 ¿Vale? Y neutrones Tiene 12 Y electrones Tiene Si fuera neutro Tendría 11 ¿Vale? Si tiene una carga positiva Es porque ha perdido un electrón No puede ganar protones Porque si gana protones Se convierte en otro átomo ¿Vale? Entonces Si Cambia La carga Y es positiva Es porque ha perdido un electrón Entonces Los electrones no son 11 Con 10 electrones ¿Vale? Y así la carga neta da 11 positivas Y 11 Y 10 negativas Da una positiva Que es el numerito que hay aquí ¿Vale? Y luego está El El Fósforo Con 3 cargas negativas El fósforo De 15 ¿Qué dice? Que raro, ¿no? En fin Nos lo creeremos Protones 15 Neutrones 8 ¿Y electrones? ¿Cuántos tiene? Mola Venga Otra cosita más Esto es fácil Esto es fácil ¿Cuántos tienen? ¿Puedo? Gracias.